A partir de esto, me gustaría pronunciarme por algo que, en definitiva, no había tomado una decisión definitiva, vaya la redundancia, pero que hoy la tomé y me parece que es bueno que la diga y que trate de... Atención. Sí, de no decir estas palabras, ¿no? Lo escribí para que sea más ordenado. Bueno, que a través de estas palabras quisiera comunicar mi decisión de no seguir adelante con una postulación para presidir blanco y negro. En este momento hay motivos personales que me impiden tomar una responsabilidad de esta envergadura que amerita total y completa dedicación. Asimismo, existe un evidente escenario de incertidumbre dentro de la concesionaria, al interior de la cual nunca se dieron las muestras necesarias de apoyo para una alternativa como la mía. Hasta el momento jamás se dejaron de lado los egos y las búsquedas personales y aún no se toma el peso por parte de los accionistas sobre la necesidad de enmendar el rumbo en base a un proyecto que ponga el club y su gente en el centro de la gestión. Quisiera de todas formas reafirmar con mucha fuerza y determinación mi completo compromiso para seguir trabajando en pos del proyecto del gobierno del Club Social y Deportivo Colo-Colo, única alternativa a mi entender viable para liderar el fútbol de Colo-Colo y encaminar a la institución hacia un mejor futuro en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, o sea, hemos tenido acá lo que es una noticia, evidentemente, en razón del escenario que actualmente... No, y entendí que lo tenía que decir acá porque este es mi programa. No, yo te lo agradezco mucho, te lo agradezco. Pero más, se generó una noticia, evidentemente, hasta hace 10 días podía ser el nuevo presidente de Blanco y Negro y era lo que mucha gente quería, pero no había este escenario, no estaba este escenario, totalmente, más dividido que antes. Por eso, ¿te puedo hacer una pregunta? La primera conferencia de prensa después de las palabras que ha dado... Sí, 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 estamos en el medio de una noticia. Dentro de los motivos personales, supongo y entiendo, está la total decepción. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, lo que digo yo, todavía está más dividido que antes. Y vuelvo a repetir, el tema de los egos, de los intereses personales, y todo eso se va juntando para que no sea un escenario ideal en estos momentos. Hay una decepción, es evidente. Te conocemos hace un montón de años y trabajamos juntos hace 8. Yo cuando supe lo que iba a suceder la semana pasada... Pensaste en eso. Sí, conociendo dije, no, Barty se fue, ya está fuera de esto. Porque personalmente, si ustedes creen conocer a Marcelo por su vida pública, por lo que él expresa, por lo que él es, yo quiero decirles que trabajando con él y conociéndolo hace un montón de años, lo que ustedes piensan de él es exactamente lo que él es. Alguien que se mueve, no por intereses, sino que por afectos y por emociones y por lealtades. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió la semana pasada, dije, Barty está afuera. Y no solo está afuera, Barty debe sentirse súper decepcionado e incluso, tal vez, hasta traicionado. Y usado, y usado, para allá voy, y usado. Porque Marcelo se mueve de esa manera, no se mueve por intereses. Entonces, quienes sintonizaron mal con él, si es que aquellas personas que sí se mueven por intereses, creen que esto es una movida más en base a los intereses, porque siempre se han movido así en la vida, quiero decir que aquí se equivocaron de plano, de plano, porque trataron de convencer o de inmiscuir en esto a alguien que no se mueve por intereses. Marcelo, no se mueve por intereses. Y eso, seguramente, es lo que allí más te debe haber golpeado, Marcelo. Sí, yo creo que, bueno, si hay una característica de este programa, que somos más o menos parecidos casi todos. Entonces, no solo yo no me muevo por intereses, me parece que la mayoría de nosotros se mueve por otras cosas. Yo sí, pero bueno. No, pero es lamentable, es lamentable y en definitiva habían prometido que supuestamente las acciones se las iban a vender a los socios y eran todos mentiras, porque en definitiva las pusieron en la bolsa. ¿Te sentiste usado? No, no sé si usado. Yo, te vuelvo a repetir, yo tengo una muy buena relación con Aníbal Mosa. Que fue uno de los tipos que me trató muy bien de blanco y negro. No, no va a cambiar la relación, no hablé todavía, no me explicó la situación, cómo fue. Todavía no tuve la posibilidad de hablar. Me imagino que me tendrá que dar alguna explicación, ¿no? ¿La necesitas? Sí. Sí. Dame una pausa, Fer, y seguimos, porque... Bueno, maréjalo tú. Pero si lo sé, es que... Muy bien manejado. ¿Te hablaron? Obvio. Es noticia, en razón de lo que sucedió en blanco y negro, Marcelo Bartichotto no está disponible para lo que muchos querían. En blanco y negro y mucho más fuera de blanco y negro, los hinchas. Marcelo Bartichotto ha dicho ya que no está disponible para ser presidente de la institución. Gracias. 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 Gracias.